Música 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 Es un consejo y quiero que me entiendas bien Que no te creas de lo que el mexicano quiere No haces tu caso, usted es la más creída Que dice que te amabas y casi te olvido más Quiero que me peguen Porque me doy a tu infección a tu mujer Es un consejo y quiero que ya no sabe Es un consejo y quiero que no te creas de lo que el mexicano quiere Buenas noches a todos ustedes, gracias por allí al compa, al conquistador hombre Un pequeño detalle que por acá sale Vamos a cambiar de guitarra Raro güey, dijeran por allí los americanos Nosotros somos amigos de los hermanos morales Hombre por acá, tratando de complacer a cada uno de ustedes Mil gracias por la invitación, gracias por allí al centenario del sur Hombre por allí que se hizo presente Por allá en toda la zona de la sierra Por allá algún amigo Iván Parra Y familia también, claro que sí hombre Por acá, sus amigos de los hermanos morales Haciendo presente a una buena causa Ahora le puedes hombre Continuamos nosotros en breves Sale hombre Lo pego Lo pego